¡Aquí es el corazón! Estamos aquí Seguimos aquí y un perro va a pelear con la mancha ¡Pachas! Hola bebé, qué hermoso ¡Ay, por qué! Bueno, esto es hermoso El pasto es completamente hermoso ¡Mira, ¿qué va a eso? Ahorita, el pasto es completamente hermoso hasta por el volcán ¡Por Dios! ¡No puedo! Miren el volcán, está erupcionando Está erupcionando ahorita ¡Venga! ¡Venga, mami! ¡No, pero del otro lado! ¡Esto es completamente increíble! ¡Miren esas nubas! ¡Y quiero que miren el río! ¡Río! ¡Río! ¡Por Dios! ¡No puedo! ¡No puedo acercarlo! ¡Ese es el río completo! Bueno A ver, muestra, muestra, muestra ¡No, Camila! ¡Ahí no más! ¡El río! Ya lo miraron Aquí está la perrita como loca Mi mami Juan José Las nubes más hermosas de todo el mundo Bueno, les voy a contar el origen de Pasto Pasto es una ciudad bautizada por los españoles Entonces, nuestro escudo Es un castillo en medio Un camino para llegar al castillo Y dos leones protegen el castillo Pate, pati, pati, vamos para acá Entonces, y nuestro volcán se caracteriza por Urcunina ¿Cómo es una mejor Urcunina o Urcunina? Bueno, nuestro volcán, los indios lo llaman Urcunina Es un volcán que... Batería baja Bueno, es un volcán que no ha hecho erupción desde el 2010 No, mentira, desde el 2012 Vamos a venir Ya haces años porque ya estás a apagar Bueno, pues graba el único Este es el dulce único Aquí está mi mami Bueno, espero que les haya gustado el video Porque mi cámara está que muera Entonces, chavos